Me encanta matar gente, tipo, agarro el sniper y voy a la playa desde lejos. Esto ya está grabando. Así que hay confesiones del mundo del fútbol femenino. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Caro Vásquez y estoy con dos invitadas muy especiales, una secoló. Vamos a decir la verdad, tenemos a Candela Garmejo y a Luana Florencia Muñoz. Ah, nombre completo. Ah, nombre completo. Lu viene de Estados Unidos porque ella juega allá, juega en Texas y acá tenemos a la compañera de Platense. Vamos a hacer un dos contra uno, esto está saliendo un poco improvisado. Vamos a hacer el Racing Independiente, por eso tengo esta camiseta hermosa. Esta tiene esto. Está haciendo frío en mi cuarto, no está prendida la aire acondicionada. No sé si tendrá algo que ver con la indumentaria de esta persona. Vos si nos agarramos a las pines, ¿te lo hiciste? Otra vez, 100%. La neutralidad sí. Fue la neutralidad a la mierda. Vamos a empezar con las preguntas que yo preparé para Luana y Candela en el medio va a intervenir a su gusto. Puede hacer lo que quiera. Pará, ¿y si se me escapa un enojo? Claro, vale, putear, ponéle. Por supuesto, este es mi canal de YouTube y se hace como yo quiero. Acá no hay ningún... Pará, ¿qué estás haciendo? Acá en el concentrato. Sí, ahí es el amarillo. Ustedes van a tener que coordinar. No es el tipo que se les sube. No da la opción del 10. No te cuesta un saludo de nuevo. Listo, listo, ya está. Estamos bien. Ya está, estamos bien. Estamos bien, estamos perfectos. Estamos bien. Sí, ahí va. Mirá que bocha de bocha. Ah, no, acá va a ser más difícil que de costumbre hacer la entrevista. Contame, luego jugaste en River y jugaste en Y. Sí, así es. Y después de repente, ¿cómo llegaste a jugar en Estados Unidos, que es como el mejor país del mundo para jugar fútbol, digamos, en lo que es fútbol femenino? Sinceramente, la culpable de todo eso, de que yo decida irme afuera, es Gaby Garton, porque tuve la suerte de coincidir con ella en River y se viene, se viene, se viene. No puede. Ay, 2-1, no lo vi. Sí, cancelado, listo. Che, arrancamos nueva. Parar fue muy fácil. Eso lo, ¿vos viste cómo lo hizo? Tras ahí, tri, pul, pa, pasa, pasa. Encima, no, re mal, quedábamos re mal paradas con dos defensores. Tenemos que replantearnos el patrón. Ya está, chiquen. Listo. Mirá, mirá ese pase. No contra uno. Centrales. Bueno, no pasa nada. O sea que todo es culpa de Gaby Garton. Tenemos que lastimar cuando trabajamos, sí. Sí, es todo culpa de Gaby Garton, porque... Si bien no sé sinceramente de dónde me nació a mí, creo que me nació ella, no me acuerdo, porque fue hace bastantes años, pero... Y hoy en día tengo la memoria totalmente atrofiada, pero... Solo droga. No, pero sí, sí, Gaby fue la culpable 100% de que hoy me esté yendo tan bien, la verdad. O sea... ¿Y ella te hizo el contacto para que te vayas a parlar? No es que me hayáis hecho el contacto, sino que me metió la idea y en la cabeza y... Y sí, obviamente me ayudó. Ella al conocer, al ser de Estados Unidos, sabía, tenía mucha más idea de la que tenía yo. O sea, yo no tenía ni idea, sinceramente. Entonces, nada... ¿Y encontraste diferencias apenas llegaste y dijiste, ah, esto es otra cosa? ¿O lo fuiste notando con el tiempo? No, sí. O sea, llegué y esto es otra cosa. Fui como un campus. Así de simple. Es como las tribus. Totalmente, no, totalmente. Quizás ahora el cambio lo veo más por una cuestión de que en la universidad en la que estoy es como... Es como mucha más grande, ¿viste? La primera en la que estaba. Entonces, nada, lo noto muchísimo más ahora con respecto a los lugares que tenemos para entrenar y todo eso. Pero sí, obviamente, en cuanto a organización y lo que tiene que ver con el fútbol, siempre fue esto es otra cosa. Más que nada en organización. Y después en la universidad, obvio. ¿Es posible que una de las razones por las que hayas decidido irte es porque creas que capaz acá el fútbol femenino nunca iba a ser como querías y eso te haya impulsado a irte a la mierda? Esa fue una de las causas, sí. Sin embargo, siempre también tuve en mente que más allá de que el fútbol acá es complicado, quería después, una vez de terminar de jugar, quería tener una carrera de la cual pueda asegurarme un futuro estable. Entonces, siéntote sincera, esa fue la principal causa, pero sí, obviamente, que sumaba el saber... sumaba el saber... Esa es una falta de más pena. Total. Esa es una falta de más pena. Total. No, estoy enojada con mi joder, no me arcan. Por más buena defensora que sigas en la vida real. Pero bueno, no soy buena en la vida real tampoco. Pensé que no era mejor. Vamos a tocar un poquito más Candel. Me parece que esa tiene que... Tenemos que cumplir más... No me la voy a jugar tanto con las cosas centrales. Claro, me parece. Y un poquito más atrás, ahí está, como que no... Ahí está, mirá, viste, robamos y fuimos. Puse para ser un poco más ofensiva. Igual yo entiendo que... Sé que con las preguntas por ahí desconcentro. Pero bueno, está bien. No, 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 está bien. Sí, sí, sí. No, está bien, sí, la concha de la lora. Alfa estrategia para ganar. Obviamente, yo, si bien tengo ilusión de que el fútbol femenino en Argentina crezca y esa ilusión, sinceramente, no me la saca nadie. Va a llegar bien. Claro, va a llevar tiempo y sabía que en ese tiempo que iba a llegar yo tenía muchas oportunidades, o sea, era una gran oportunidad para prepararme y estar lista, viste, para el momento, si es que llegaba. ¿Por qué no me la pasas? Se pizcó. ¿Qué onda? La pregunta, en realidad, la voy a desplayar más, pero simplemente voy a decir ¿Qué onda con la selección? Bueno. Bueno. ¿Vos viviste el requechaje? Sí. ¿Por qué siempre, Matías? Dámela. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos que enfrentamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos que enfrentamos! Te pregunté de la selección y te enojaste tanto que lo veríte. Sí, bueno, estuve en el requechaje. Estuve en el requechaje. Para mí fue mucho más importante, no sé si mucho más importante, pero estuve al nivel de importancia que todo lo que fue el mundial, porque el requechaje lo hicieron sin el apoyo de que toda la gente que después, gracias al mundial, las empezó a apoyar. Sí, totalmente. Si jugaba con el celular, no puedo jugar a la pena. Excelente. Entonces me parece mucho más meritorio el requechaje, aunque obviamente todo lo del mundial también lo fue, obvio. Yo creo que Arsenal, Sarandí, fue uno antes y después. Posta. Coincido. Coincido. A ver, sí, estuve en el requechaje, pero creo que mi maldición, por así decirlo, con la selección, empezó ahí, porque yo me lesioné, te enojaste, me parece. Y empecé a jugar ahí. ¿Por qué recibe solo? Y nada, después formé parte del viaje a Australia, cuando fue así simple y sencillo, cuando yo iba a Australia, me iban a, supuestamente o iba a Australia o iba a Las Vegas, no iba a ir a los dos, porque como bien convencionante, como yo estoy en la universidad, o sea, no puedo irme cuando se me canta, ¿me entiendes? Tengo clases, tengo responsabilidades, tengo fechas de entrega y todas cosas así. Y... ¡Uuuuuh! ¡Una! ¡Adias! Y bueno, obviamente, nada, las responsabilidades... ¡Uuuuh! ¡Saque! Si quiere ganar. Aguantalo ahí, dicha. La bajo más o menos, dicha. Nada, eso, después de... con la universidad a mí se me complicaba un montón, porque como te digo, yo tengo entregas, tengo exámenes, o sea, no es que es un viva la pepa y yo decido, ¿me entendés? Claro. ¿Cuándo? ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Vos ahí ya estabas jugando en Estados Unidos? Claro, sí, 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 yo... No, aparte, perdón, al ser más profesional allá, está todo mucho más regulado y no es menos viva la pepa que acá. No, sí, o sea, olvidate. Allá a mí me pedían el director técnico, no solo el director técnico, sino también lo que atajaría, sino los profesores, ¿viste? O sea, las cosas son serias allá, ¿me entendés? Y a mí me parecía una falta de respeto de mi parte porque, como te digo, yo me había comunicado con el director técnico de la selección mucho tiempo atrás. Nada, mucho tiempo atrás yo había el... Esto fue comunicado, no es que yo, a mí se me cantó no irme, ¿entendés? Esto fue comunicado de que yo no podía irme mucho tiempo. No es que, o sea, se hacen las cosas como yo quiero, no. Yo respeto que es una selección y que la selección, sinceramente, está en la mejor y que hay un montón de jugadoras que están. No es... Yo jamás me sentí dueña de mi lugar ni nada por el estilo, siempre respetando, ¿viste? El lugar mío y el lugar de las otras compañeras. Y por eso avisé, creo que también con tiempo, de que necesitaba que me avisen con tiempo... ¡Uuuuuh! ¿La dona? La dona no sirvió. O sí, ¿la dejaste? Por eso avisé con tiempo y porque también al yo avisar con tiempo creo que... Con tiempo exagerado, ¿viste? O sea, con tiempo. Supuse que iba a recibir el mismo trato que yo di, pero bueno, me equivoqué. Y nada. Me equivoqué y pagué. ¿Y cuando llegó el Mundial? Y cuando llegó el Mundial, bueno, pará, no, primero te cuento lo de Las Vegas, que... No iba a viajar y yo me comunico para saber si viajaba porque nadie se había comunicado conmigo y yo necesitaba saber si... Muy bien. Muy bien, intento, muy bien. La próxima entra, ¿eh? Tipo un mensaje diciendo, necesito saber porque faltan dos semanas para el viaje y nadie se comunicó conmigo si por sí o por no, no me interesa la respuesta, o sea, obviamente que me interesa la respuesta, me lo refiero, si es un no, no pasa nada, simplemente quiero saber. Y me dijeron que no, y faltando cuatro días, sin decirme nada, me mandan directamente los... ¿Por qué sacaste al licho? Sí. ¿Lo sacaste vos? ¿Por qué tenés que apretar? Y dije, no, crisis. ¿Ah, lo sacaste? Sí. Crisis en el equipo. Al licho no. Bueno, faltando cuatro días, a mí me mandan los pasajes y... ¿Ah, de? Sí, 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 digo así. O sea, no fue un, che, Luana, mirá, viajazo, no, me mandaron los pasajes directamente. Entonces, obviamente, eso a mí me enojó peor, ¿me entendés? Eso ya directamente me enojó porque, o sea, gente, está todo bien, pero, o sea, tengo responsabilidades y más sabiendo que, o sea, Carlos es una persona que siempre me ha charlado mucho conmigo porque hemos tenido siempre una buena relación y siempre me ha insistido con lo que tiene que ver con el estudio. A ver, yo estoy estudiando, ¿entendés? Claro. Obviamente que eso me perjudica a la selección, sin duda, y yo lo asumo. O sea, yo asumía que por no viajar podía perder el lugar, pero no perderlo de la manera en que lo perdí, ¿me entendés? De que nadie se comunique conmigo, de que me expliquen. Claro, porque vos haces comunicar que por ahí no podés viajar, decís, bueno, si ustedes van a tener que viajar, avísenme con tiempo, no te avisan con tiempo, te mandan los pasajes y te ponen una situación de mierda en, te ves entre la espada y la pared o voy y fallo a mi deseo de estudiar, que es algo que tengo que hacer, fallo a mi club, que es el que me da el espacio. No solo a mi club, a mi familia, ¿me entendés? Mi familia está haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque yo estoy estudiando ya, y sinceramente lo que yo puse en la balanza al momento de decidir fue un poco lo que soy yo como persona, lo que yo pienso con respecto a la vida. A ver, y la palabra, ¿me entendés? Porque yo tenía palabra con la universidad, con mi familia, y digo, yo no puedo irme y dejar todo así. Porque encima yo, si me iba, iba a tener problemas con clases que corría el riesgo de perder las clases. Y allá por ser internacional, no podés perder ninguna clase porque perdés elegibilidad para jugar. Yo perdí una clase, perdí elegibilidad para jugar. Vos estás ahí con una beca, ¿eso quiere decir que aparte no debés mantener ciertas notas? Tengo que mantener notas, tengo que mantener ciertas... En Estados Unidos la NCDE, que es lo que regula, tiene reglas para los internacionales. Y una de esas reglas es que tenés que tener sí o sí 12 horas por semestre de clase mínimo para ser elegible y poder jugar. Si tenés menos de 12, no podés jugar. Entonces yo fallando, desaprobando una clase, pierdo horas de clase. Eso quiere decir que pierdo elegibilidad y la elegibilidad es lo que te da los años para jugar. Si yo pierdo elegibilidad, pierdo tiempo para jugar. Entonces te dan 5, creo entre 5 y 4, estaría perdiendo un año de jugar y perdería beca. Porque obviamente a mí me dan becas y juego. No es que me dan becas. Ya está, ya se termina, ya se termina. Están muy lentos. Y después cuando fue lo del Mundial, se manejaron de una manera similar, en el sentido de que no solo a vos, sino con la mayoría de las jugadoras. Después creo que lo bueno del Mundial es que en cierta manera demostró que no era solo... Todo pelota, todo pelota. Demostró que no era solamente... No era personal. Personal, no solo personal y que no era que yo... Que fue un capricho mío, ¿entendés? Wow. Porque la realidad... Cierta, muy bien. Muy bien jugada. Era independiente. Hoy por hoy vos decís, en cierta manera perdiste la selección, pero vos no sabés qué hubiese pasado si de repente te ibas a la gira y por ahí... ¿Cómo habla eso de mí? Sí, o sea... Yo creo que hoy por hoy, con los manejos que hoy tiene la selección, todo el tiempo, no solo vos, sino todas están corriendo el riesgo de perder la selección, porque está organizada de una manera tan aleatoria, que por ahí vos ibas a la gira y el Mundial de lo que harías igual, ¿entendés? Y por ahí, si te ibas a la gira, no sabés qué carajo iba a pasar con tu club. Y me parece, hoy por hoy, teniendo en cuenta tus objetivos personales y lo que me decías antes de por qué te fuiste a jugar a Estados Unidos, lo que menos podía perder era la oportunidad que te estaban dando allá de jugar, que para mí, hoy por el jugar en el país más importante en materia de fútbol femenino, perdón, pero en cuanto a objetivos personales, lo que pasa por arriba es la selección. Hoy en día, sinceramente, no me arrepiento y lo volvería a hacer, o sea, volvería a tomar la misma decisión porque me siento muy tranquila con la decisión que tomé y también porque siento que todo pasa por algo. Creo que también me hizo bien alejarle de todo eso, porque soy una persona que sufre muchísimo la injusticia. No solo cuando me pasa a mí, sino cuando le pasa a un montón de jugadoras y no me pasó a mí sola. ¿Cuánto creen que todo lo que está pasando, para mí es obvia la respuesta, pero hay gente que todavía se lo sigue preguntando? Antes hablábamos un poco del tema del pañuelo, algunos por ahí protestaron, hicieron un escándalo porque vos mostraste el pañuelo, te sacaste una foto con la camiseta, bla, 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 bla. Pero ¿cuánto creen que todo lo que está pasando hoy en día con el fútbol femenino es gracias al feminismo? Todo. Sí. Sí, básicamente. Todo. Ah. Yo, sinceramente, con Cande y Macarena hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo atrás que empezamos a tratar de juntar un poco lo que tiene que ver con feminismo y fútbol. No sé si te acordabas con tu tía, a eso me refiero. Nos hemos movido muchísimo con organizaciones, por así decirlo, para mover un poco lo que tenía que ver con los derechos de la mujer en el deporte. Y hace muchísimo tiempo que veníamos intentando que se mezcle porque creo que yo siento que hoy en día desde que el feminismo se metió, el fútbol femenino trascendió de una manera totalmente distinta. Yo lo siento así, sinceramente. Es como una fuerza que se lleva todo puesto, qué sé yo. Cuando yo rompo los huevos con que lo social tiene que mezclarse con, no solamente con el fútbol, sino con cualquier tipo de deporte que sea visible o con cualquier tipo de cosa que sea visible, porque yo creo que lo que es visible tiene la capacidad de llamar la atención a las personas y de informar y educar. Entonces, cuando vos tenés una plataforma, siendo deportista o figura pública o lo que carajo seas, sos una persona normal y tenés una plataforma. Sí, que la gente la escucha o que puede decir algo y la gente la escucha. Exacto. Creo que lo tenés que utilizar. Hoy en día en el fútbol masculino lo ves mucho con el racismo y con la discriminación. ¿Y pueden hacer, pueden cambiar cosas? Obvio que pueden cambiar cosas. Imaginate si se meten en otros temas. Yo creo que cambiar al mundo así como suena es responsabilidad de todos, ¿no? Porque sos deportista o porque tenés un rango mayor, te tenés que limpiar las manos. Claro. Yo creo que hoy en día como que se volvió súper conocido el término empatía y cuánta verdad tiene. O sea, es empatía, es entender que porque vos tuviste posibilidad no significa que todo el mundo pueda tenerla. Entonces, creo que el feminismo en el fútbol femenino cumple esa rola, apoyarnos desde ese lado de lo social. Entender, explicar que el fútbol femenino es distinto. ¿Por qué? Porque las jugadoras son más conscientes de las responsabilidades que tienen. Porque creo que hemos sufrido mucho tiempo y el haber sufrido todas mucho tiempo, obviamente vas a encontrar jugadoras que no les interesa, que simplemente se cuidan a ellas y como en todos lados. Pero creo que hay mucha más jugadora que trata de aportar en positivo que en negativo y eso creo que es gracias al feminismo. Por eso digo que 100%. El fútbol femenino en la Argentina no es profesional. O sea, ¿hay mejores condiciones que antes? Sí. ¿Se lo disfraza de profesionalismo? Sí. ¿Es profesional? No. Profesional es como juega ella en Estados Unidos, ¿me entendés? Profesional. Sí, es profesional. Con beca en una universidad. Pero por lo menos hacen las cosas como corresponden. Profesional es que no te enteres si caes al mundial o no por medio de un tweet en internet o por Whatsapp. Profesional es que tengas lugares para entrenar, gente capacitada, que te dejen jugar en tu propio estadio, que los partidos no sean a las 12 del mediodía de un martes, que tengas agua en los entrenamientos. Se enoja, se enoja. Está re caliente, le querís sí, boludo. No tengo que hablar más de estas cosas porque se enoja. Se enoja. Bueno, decida profesional es todo eso. ¿Ahora estamos más cerca que antes? Sí. Pero no hay que dejar de hacer quilombo. No, no hay que dejar de luchar por lo que le corresponde a las pibas, carajo. Y sin feminismo no somos nada. Así que la idea no es que estén solas, la idea es que estemos juntas. Porque es la única manera que todo crece. Yo sinceramente estoy súper alejada de lo que tiene que ver el ambiente del fútbol argentino porque hace tres años, cuatro años, no, tres años que ni estoy. Sin embargo, me remueve, ¿me me remueve lo que sucede acá? No necesito ser, yo sigo siendo argentina, no necesito estar en argentina para que me mueva lo que sucede en el fútbol femenino en argentina. Me quedo con esta palabra. No, es que lo estaba procesando y fue como, wow, boludo. Qué profundo, pero es verdad. Y les gané, creo que tres, cuatro a uno. No, no sé, no acuerdo, asumo un tono más o menos. Igual asumo un tono en mi acuerdo. Es verdad. Este video es larguísimo. Ah, voy a tener que editar un montón, pero me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar. Porque aparte todo es interesante, o sea, no sé como qué rajo me va a cortar. Luana te habla una bocha. Sí, sí, sí. El dinero me está gestando. Espero que hayan aprendido algo de este video, más allá de que sigan viendo que mi talento en Antifa está intacto. Ahora, dejame pedirle disculpas a la gente de Racing porque lo lamento. No la llame, nada. Por suerte en la realidad las cosas no van así. ¿Te gustaría jugar en Racing? Sí, obviamente, para que las cosas sean más organizadas y más serias y no más. Listo, ya está. Y gente, nos vemos en un próximo video.